Con gol de Elber Cuadros en los primeros minutos del encuentro, las unidades tecnológicas de Santander lograron volver a saborear las mieles de un título después de varios años. Los universitarios se graduaron con honores en esta ocasión, ratificando porque fueron el mejor onceno de la temporada. Feliz de estar aquí, feliz de ser campeones, pues nuevamente hace años, ocho años por lo menos, no éramos campeones en la categoría libre, pues hoy lo logramos. Sí sabíamos que el que se equivocara era el que perdía y bueno, por ahí era una jugada que tuvimos con Elber, gracias a Dios la supo concretar muy bien y pudimos ser justos ganadores y bueno, feliz y recibir esta bonita alegría. El equipo de Contracorriente luchó hasta el final y a pesar de presentar algunas opciones de gol para haber empatado el partido a los 90 minutos, tuvo que conformarse con el segundo puesto en el tradicional evento de fin de año. El año pasado hablamos de la temporada 2018, no fue muy bien, primera fuimos un campeonato muy constante, muy pleno, donde estuvimos invictos, jugamos el torneo de Florida, también fuimos terceros en ese campeonato y bueno, queríamos tener este triunfo que es muy importante para nosotros, pero tuvimos que ir con el segundo lugar. Finalmente, la organización y la Liga Santanderiana de Fútbol premiaron a los equipos con el máximo trofeo, así como la distinción al goleador de la categoría libre, que fue para Juan Herrera de las unidades con cuatro anotaciones, mientras que la valla menos vencida fue para Javier Orobio de Móviles García.